Bueno, tenemos el enorme placer de conversar con un ícono, con un ídolo, con un caballero. ¿Qué más puedo decir de Camilo Sexto, con quien muchos crecimos, enamorándonos y oyendo sus canciones? Camilo, un placer tenerte acá en Telenoticias. Un placer es mío, Telenoticias. Buenas tardes a todos. Ajá, en Canal 10. Un placer es mío y sobre todo teniendo a mí que representación, por el amor de Dios. Muchas gracias. Esto sí que es una dicha. Muchas gracias. Gracias. Camilo, ¿los fans no quieren que te retires? ¿No están de acuerdo con esa decisión? Ya. ¿Explicales por qué te retiras? Ya, bueno, porque también hay más gente que viene pegando detrás, pero no por eso, sino porque ya he trabajado muchísimo, muchísimo, y me quedan cosas por hacer. No solamente la vida se trata de estar subida en un escenario cada día y eso, hay que atender muchas más otras cosas. Donde menos estoy es en mi casa, por Dios, tantos años trabajando como para decir, en mi casita, en mi casita. Y al final resulta que es donde menos, donde realmente he vivido. A veces cuando la gente se retira de una actividad a la que está acostumbrado, le hacen falta, después, ya retirados, ciertas cosas. Por ejemplo, ¿a vos no te haría falta el aplauso, el abrazo, la oación? El cariño de toda la gente que me ha seguido, que ha hecho de mis canciones, su panda son los de su vida, el que ha hecho de mis canciones y se ha identificado con ellas, viéndome o sin verme, como en este caso aquí en Costa Rica. Ese lo llevo yo muy asimilado, muy dentro, muy grabado, muy tatuado dentro de mí, ¿no? Y ese seguirá conmigo, o sea, eso me seguirá enriqueciendo completamente. No, el aplauso, no, el aplauso es, con el aplauso que me han dado, ¿cómo voy a esperar uno más? Y uno diario, ¿no? El aplauso de estar conmigo, de esa fidelidad tantos años, tanto tiempo. Y no, 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 no hará falta eso, sino el que me tengan en cuenta, el que cuenten conmigo y yo cuento con ellos. ¿Decís que es más fácil cantar que hablar? Sí, 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 es mucho más fácil, porque son historias distintas, no solamente hablo de mí, en las canciones hablo de otras personas, de otras historias, y es más, es otra cosa, pero muy bien, encantados, vamos. Ajá. Perfectamente, estoy ahí contigo. Camilo, hoy, a tu edad, con tanta experiencia, ¿qué nos puedes decir qué es lo más preciado que debemos cuidar en la vida? El amor al prójimo. Y el amor, sentir el amor dentro de nosotros, a partir de ahí, esa ventana se abre. Ser positivos, porque si no, a partir de ahí no se abre nada. ¿En este punto en el que te encontrás? Bueno, habría que cuidar muchas cosas, ¿no? Hay que cuidar la salud, hay que cuidar a nuestros padres, hay que cuidar a los vecinos, hay que cuidar entre todos. Tenemos que cuidar y sobre todo cuidar el planeta, que se nos va de las manos, que se nos va. Para decir, ¿la vida te dio una segunda oportunidad después de tu trasplante? La vida me da una segunda oportunidad a todos, a diario, porque la vida también es una cosa que puedes perderla sin darte cuenta. Y todos los días hay que hacer un acto de reflexión, es decir, esto, aquello, lo demás, las cosas que hay que vivir a diario, es decir, esto puede ser mejor, aquello puede ser mejor, lo otro puede ser mejor. Y, por supuesto, en cuanto a salud, lo mismo digo. ¿Has pensado en algún momento, te puedes encontrar con la muerte a la vuelta de la esquina? El día que venga la vida, ya estás aquí pesada, en verdad, porque es una pesadez. Pero no estoy preparado como cualquier otra persona, porque no hay nada que hacer contra ella. Pero me gusta más la vida, ¿no? Uno se aferra a la vida, es más bonita, hay más color, hay más alegría, hay más cosas que hay más importantes. ¿No te regañan los médicos porque estás de aquí para allá y es que subiste, bajaste bien? No, no, están de acuerdo, están de acuerdo conmigo, y es más, ellos lo pronosticaron, dijeron, después del trasplante de hígado y tal, la intervención, dijeron, te vas a sentir como un niño de 15 años, con salud, y así es, con lo cual estoy muy agradecido a ese pronóstico y a esa realidad, y a eso es yo obediente de lo que me dicen. ¿Segues buscando el amor? Y es más, ellos están de acuerdo con que esté aquí en Puerto Rico. No, nosotros también, nosotros también. ¿Segues buscando el amor de tu vida, Camilo? Digo, mucha gente nos está viendo, es capaz de que esté por ahí. El amor de mi vida, no sé si ha pasado, no ha pasado, vendrá o tal, tal, pero he sentido mucho amor, y todos han sido de mi vida, con lo cual, para qué esperar uno, especialicísimo, todos han sido amores de mi vida. ¿Cuáles han sido, por ejemplo, los grandes amores de tu vida? Todos, todos han sido importantes. ¿Tu mamá, por ejemplo? Eso es otro tipo de amor, pero en orden mía, los llevo aquí, mi padre y mi madre, ¿ves? Son sus anillos de... ¿Esto representa eso? Son sus anillos de casados. ¡Ay, qué lindo! Hoy en día nos están cuidando desde ahí arriba, pero son sus anillos de casados, ¿ves? Eso es un amor que tampoco lo olvido. ¿Qué te enseñaron que jamás vas a olvidar? ¿Qué pequeño detalle, tal vez? Me enseñaron el respeto a los demás, sobre todo, y el respeto dentro del amor. Me enseñaron todo, pero y todo de manera muy bonita, muy clara, muy limpia. Un orgullo a mis padres. Eso lo transmitiste a tu hijo, evidentemente. Es casi imposible no hacerlo. Yo no quiero transmitir todo lo que yo quiero transmitir. Sí, de hecho, no se sabe nunca si lo que uno siente y quiere hacer, si todo se consigue, pero en el intento está justificado. ¿Qué dice tu hijo de que estés retirándote? ¿Lo conversaste con él, esta decisión? Él dice, papá, tú haz lo que tú sientas y punto. Nos respetamos en ese sentido. Yo quiero que él sea él y él, por supuesto, desea que siga siendo yo. ¿No le pica a él el gusanillo de la música? Él está grabando un disco estos días, sí. Y veremos que le vaya bien. ¿Lo apoyaste 100%? Yo apoyo como padre y como profesional si me lo pide, pero de momento está él yendo por sus propios pasos, camino y su propio método, sin que yo tenga nada que ver. Lo cual se quiere decir, tiene fuerza. Adelante. Y lo ayudas a ubicarse. Por ejemplo, nosotros siempre te vemos tan ubicado, tan con los pies en la tierra, a pesar de ser el gran Camilo, ese gran intérprete, concierto, productor. Los padres lo hacemos. Lo conseguimos, el día de mañana se sabrá. Invitemos a la gente a tus conciertos, Camilo. Bueno, pues a todo aquel que en este tiempo no me haya visto, aquí o en cualquier otra parte, haya seguido mis canciones, mañana las va a tener todas, una tras otra, plenamente. Todo el mundo, una exclusión de sentimientos, de emociones, de canciones. Y vamos a hacer que esa fecha sea un broche, el mejor, para una despedida. Despedida de el escenario, de corazón siempre unidos. Despedámonos con una canción porque es más fácil cantar que hablar. No, mañana, mañana, mañana nos vemos todos. El amor de mi vida ha sido tú. Mañana en directo. Está bien, nos gusta, nos gusta así. Muchas gracias, Camilo, por todo. Venga, por siempre. ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti. Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz.